Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social. Una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los chistes de cualquier marmota. Ya podés sacarte el barbijo, eh. Si no, ¿cómo vas a hacer para tomar cita? ¿Y un minuto de silencio? ¡Todo! ¡Todo silencio! ¡Todo silencio! Y hasta se bancan a los que creen que se la saben todas. ¡Qué bien que estés a la moda! ¡Come que la familia! Señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Voy a ver algún vivo, barra, estúpido, que está violando la cuarentena y sale infringiendo las reglas. Yo trato de que entiendan por las buenas. El que viola la cuarentena, caigamos con todo el rigor. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron. En este punto voy a ser inflexible. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloren. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. ¡Vamos! 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 Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia.